La primera vez a corto distancia, pasa a primer lugar, segunda por fuera Pico La Diva. Tercero Stormy Impact, cuarto Pulpo Pol, quinto El Viñatero, sexto Santiago No Chile, séptimo Chetano. Octavo Chinche Pituco, curva a los 900. La primera vez en la delantera con dos cuerpos, segunda Pico La Diva, tercero Stormy Impact. Cuarto Chetano por fuera, quinto El Viñatero, sexto Pulpo Pol, girando la curva, séptimo Santiago No Chile, octavo Balín. Noveno Chinche Pituco. Entrando a la tierra derecha. Mantiene la delantera la primera vez, segundo se ubicó Stormy Impact, tercera Pico La Diva en los 400. Cuarto Chetano, quinto El Viñatero por el lado interior, sexto Pulpo Pol. Séptimo Santiago No Chile, octavo Chinche Pituco, noveno Balín por el centro, décima Dinastía Wynn. Un décimo Nuevo Mundo, pasó al primer lugar Stormy Impact, segunda la primera vez, tercero Pulpo Pol por el lado interior. Cuarto Masadito Chetano, quinto Balín por el centro, sexto Santiago No Chile, Stormy Impact en la delantera, cuerpo y medio sobre la primera vez. Tercero Pulpo Pol, este pasa al segundo, al tercero se va a ubicar, se trata de ubicar Santiago No Chile, a corta distancia Pulpo Pol. Y gana Stormy Impact a Pulpo Pol, tercera la primera vez, el cuarto Santiago No Chile, el quinto la fin de Chinche Pituco con Dinastía Wynn. Masadito Balín. Después viene Breitman, Neomundo. Bebé, la primera vez, cuarto el cinco Santiago No Chile, quinto el dieciséis Dinastía Wynn. Gana por Pescuezo, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a Pescuezo, tiempo minuto, diez segundos y cuarenta y ocho centésimas. Sexto Pulpo Pol, girando la curva, séptimo Santiago No Chile, octavo Balín, noveno Chinche Pituco. Entrando a la tierra derecha. Mantiene la delantera la primera vez. Segundo se ubicó Stormy Impact, tercera pico la diva en los cuatrocientos, cuarto Chetano, quinto el viñadero por el lado interior, sexto Pulpo Pol. Séptimo Santiago No Chile, octavo Chinche Pituco, noveno Balín por el centro, décima Dinastía Wynn. Un décimo Neomundo, pasó al primer lugar Stormy Impact, segunda la primera vez, tercero Pulpo Pol por el lado interior, cuarto Masadito Chetano, quinto Balín por el centro, sexto Santiago No Chile. Stormy Impact en la delantera, cuerpo y medio sobre la primera vez, tercero Pulpo Pol, este pasa al segundo, al tercero se va a ubicar, se trata de ubicar Santiago No Chile, a corta distancia Pulpo Pol. Y gana Stormy Impact a Pulpo Pol, tercera la primera vez, el cuarto Santiago No Chile, el quinto el fin de Chinche Pituco con Dinastía Wynn. Masadito Balín. ¡Gracias!